del 30 de septiembre al 4 de octubre se realizará una fiesta en honor a san francisco de asís en salina cruz este evento tiene más de 80 años que se realiza por los habitantes de este barrio se lleva a cabo cerca de la capilla de san francisco en el centro del puerto este año su programa iniciará con un baile velorio este lunes 30 de septiembre el día primero de octubre se realizará una misa a las 2 de la tarde para continuar con un baile el 3 de octubre un baile regional donde participarán capitanas y llevarán a cabo la coronación de la reina jocelyn sandoval cruz dentro del baile se llevará a cabo el concurso del mejor traje regional en donde se premiará en efectivo al mejor y el día 4 el cual es el día de san francisco de asís se realizará una misa de acción de gracias para después un recorrido por las calles del barrio para finalizar en la enramada e iniciar el baile en honor al santo patrón estas fiestas ya son fiestas muy viejas y vamos hablando de los 80 100 años tal vez si yo no recuerdo de que tengo uso de razón estas fiestas ya se realizaban y mis abuelos paternos fueron mayordomos por dos ocasiones entonces pues yo pienso que es una de las más antiguas de salida cruz y además es como está en la parte céntrica siempre ha tenido un éxito esta fiesta es una fiesta que tiene muchas costumbres y tradiciones es una tradición es una tradición que no se ha podido dejar ni se puede dejar aquí tenemos la capilla del santo en nuestro barrio así se llama san francisco no es una fiesta ni de negocio ni nada aquí aquí nos cuesta todo a nosotros los mayordomos la gente coopera con su limosna pero que con eso no podemos sufregar los gastos que lleva a hacer esta festividad que es pues es una festividad grande luis ángel escobar quien es el mayordomo de estas festividades invita al público en general para que participe a estas fiestas las cuales se han realizado de generación en generación él señala que esta festividad es una de las más antiguas en salina cruz en donde los habitantes del puerto pueden disfrutar de esta tradición luciendo sus trajes y guayaberas tradicionales con imágenes de omar lópez para meganoticias cecia quirós